Hola y bienvenido al curso de Linux para principiantes. Mi nombre es George Luis Perales y tendré el agrado de ser su instructor a través del curso. Este curso va dirigido a toda aquella persona que no posea conocimiento alguno sobre Linux y que a su vez esté interesado en saber todo sobre este maravilloso sistema operativo que ha cambiado el mundo de la tecnología de manera positiva. En este curso aprenderemos un poco sobre la historia de Linux, sus distribuciones y su estructura. Veremos donde conseguir Linux y como instalarlo en un AVT virtual haciendo uso de un virtualizador gratuito llamado VirtualBox. Aprenderemos los comandos básicos de Linux y sus características. Navegaremos a través de directorios, crearemos archivos y carpetas, así como también renombrarlos y moverlos de un lugar a otro. Eliminaremos archivos y directorios. Aprenderemos a usar editores de texto, asignación de permisos, limpiar pantalla, crearemos comandos favoritos, archivaremos y comprimiremos y muchos más. Como bonus, aprenderemos cómo instalar un servidor web haciendo uso de LAMP en Raspbian. Esta es una distribución de Debian para la Raspberry Pi 2. Este tutorial también les permitirá instalarlo en Ubuntu o en cualquier otra distribución de Debian. Empecemos. ¿Qué es Linux? Linux es un sistema operativo. Es una gran pieza de software que controla un computador. Es algo parecido a Microsoft Windows, pero completamente libre. Linux es el resultado de la contribución de un gran número de compañías y grupo de personas. De hecho, el sistema operativo es un componente central, el cual se transforma en muchos productos diferentes, que se llaman distribuciones, del cual explicaremos con más detalles en la próxima clase. Es un sistema de código abierto y libre, o sea, es totalmente gratis. Linux, a diferencia de Windows, es sinónimo de variedad. Este se ajusta a ti a través de muchas distribuciones desarrolladas por miles de programadores y empresas alrededor del mundo que mejoran el código y lo liberan para su libre uso. Linux hace su aparición a principios de décadas de los 90. En el año 1991, por aquel entonces un estudiante de la informática de la Universidad de Helsinki llamado Linux Torvald, que empezó como una ficción y sin poderse imaginar a qué llegaría este proyecto, empezó a programar las primeras líneas de este sistema operativo llamado Linux. A comienzos estuvo inspirado en Minix, un pequeño sistema Unix desarrollado por Andy Tannebaum. Las primeras discusiones sobre Linux fueron en el grupo de noticias Compost, Minix. En estas discusiones se hablaba sobre el desarrollo de un pequeño sistema Unix para usuarios que querían más. Linux anunció su versión 0.01 en agosto de 1991. Esta versión no era ni siquiera ejecutable, solamente incluía los principios del núcleo del sistema. Estaba escrita en lenguaje ensamblador y asumía que uno tenía acceso a un sistema Minix para su compilación. Le mostraré un mapa conceptual del sistema operativo de Linux, empezando por su sistema. Recordemos que Linux es un sistema operativo de libre distribución inspirado en el sistema Unix. Es multiusuario porque muchos usuarios pueden usar la máquina al mismo tiempo. Es multitarea porque posee la habilidad de ejecutar varios programas al mismo tiempo. Es multiplataforma, ya que en los principios se podía utilizar Linux, se usaban en el 386 y 486, Pentium, Pentium Pro, Pentium 2, Amiga y Atari. También existen versiones para su utilización en plataformas como Alpha, ARM, MIPS, PowerPC y Spark. Hablando de su estructura, Linux consta de un kernel que este es el componente principal del sistema operativo, que se encarga de asignar las tareas y manejar el almacenamiento de los datos. El Shell. Esta es la utilidad que procesa las peticiones de los usuarios. Cuando alguien teclea en comando en el terminal, el Shell lo interpreta como un comando y llama al programa deseado. En este curso aprenderemos cómo manejar el Shell. Las utilidades. Linux es un sistema operativo que incluye una gran variedad de programas de utilidad que pueden ser fácilmente adaptados para realizar tareas específicas. Y el sistema de archivos. La estructura de archivos de Linux está pensada para facilitar la utilización de una gran cantidad de archivos. Este utiliza una estructura jerárquica o de árbol que permite a cada usuario poseer un directorio principal con tantos subdirectorios como desee. Ahora, una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué escoger Linux? Linux es libre. Eso significa que es gratuito. Se maneja a través de una licencia GNU Public License. Donde cualquier persona que descargue el sistema operativo es capaz de accesar a su código fuente. Y cualquier modificación que le haga al sistema tiene que publicarla de manera gratuita como lo recibió. Linux brinda una mayor seguridad. Y al ser un sistema operativo, tú tienes el control de todo lo que se ejecute en Linux. En el curso, en la clase siguiente veremos lo que es las distribuciones de Linux. Hasta la próxima.